Estoy aquí en la Feria Esculpto, en la Galería Espiral de Enoja, Santander, uno de los galeristas participantes en esta edición de Esculpto, Feria Internacional de la Escultura Contemporánea en La Rioja. La iniciativa de Esculpto para La Rioja es muy importante. Es una feria que representa algunas de las virtudes y de los valores que queremos ensalzar e integrar en la identidad regional. Una feria audaz, moderna, contemporánea, activa, emprendedora. Creo que todos los riojanos debemos visitarla, debemos aprovechar este estímulo que nos brindan una colección de artistas con sus obras de múltiples estilos y que, sin duda, nos hará reflexionar y aprender un poco de cómo integrar el arte en nuestra vida. El diálogo entre la obra y el espectador siempre es único. Cada uno ve la obra desde su experiencia, desde su personalidad. Estoy seguro que cada espectador, cada riojano, cada riojana encontrará esa obra que le llegue muy dentro y podrá ver muchas formas de tratar la materia y el espacio que, en definitiva, es la escultura. ¡Gracias! ¡Gracias!